Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En 2 Corintios 3, versículo 17, nos dice la Escritura, Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No estamos oprimidos, no estamos asustados, no estamos temblando. Pablo y Sila estaban en la cárcel, pero el Espíritu de Dios estaba con ellos, y a la medianoche cantaban, oraban, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. La religión puede cambiar tu ser. ¡Gloria a Cristo!